Con la participación de alumnos, padres de familia, profesores y autoridades, la Sociedad de Lucha contra el Cáncer Solca inauguró el año escolar en Quito a través del programa Aulas Hospitalarias. El objetivo es garantizar la continuidad curricular de todos los pacientes. Es parte de su crecimiento personal, humano. Entonces nosotros convencidos tenemos que asegurar esa calidad de educación. Especialmente el cuidado integral. La educación es parte de ese cuidado y que la enfermedad no sea una interrupción de los estudios. Jessica Curichumbi es la mamá de Eitan Lata, un menor quien padece leucemia. Hace año y medio está en tratamiento para combatir la enfermedad. Es por ello que no puede asistir a una escuela regular. De ahí la importancia de acogerse a proyectos como este. Es una educación inclusiva, sí, eso. Y también respeta el estado de ánimo que ellos encuentran durante cada tipo de terapia. No es tan exigente cuando ellos se sienten un poquito agobiados por esta situación de la quimioterapia. Me siento feliz porque puedo aprender más cosas y me enseña mucho. Como el pequeño Eitan son un total de 300 niños y jóvenes pacientes de Sol Caquito, quienes serán parte de este sistema de educación. María Sol Ron se graduó a través de este programa. Ella estudió desde décimo de básica hasta terminar el bachillerato, modalidad que le sirvió para obtener su título de tercer nivel de producción audiovisual. Yo tuve cáncer en el 2014. Una de las preocupaciones con este cáncer fue el que yo tenía que cortar los estudios porque iba a estar más tiempo aquí. Pero gracias a este sistema de aulas tuve una gran ventaja de no cortar los estudios. Fue en el año 2006 que Sol Caquito inició este proyecto en el país con ayuda de la Fundación Juan José Martínez y que ahora da sus frutos aportando a que niños y jóvenes en situación de enfermedad, hospitalización, internación, tratamiento y o reposo médico prolongado tengan acceso a la educación.